¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Sejuani Top, maestría ser una de las descripciones, como siempre, y vamos a probar Sejuani Top. Ya lo he probado Humble, la verdad es que está rota de cojones, en serio, este personaje está muy roto, hermano, lo tengo que traer el support también, ahora. Bueno, el rework que le hicieron está rotísimo, hacerme caso. Joder, qué mierda, yo creí que farmaría ese minion, tío. Qué mierda. Y como es un Vladimir, lo que hay que hacer es eso, jugar defensivo, esperar al jungla y poco más. Vale, encima he farmeo al minion, que también es lo que quería, ¿vale? Además de darle, farmemos el minion. Y es que contra Vlad y encima es nivel 2, tenéis que estar muy atentos cuando estéis en línea de si sube, joder, que viene. Si sube antes que vosotros, ¿vale? El nivel es muy importante. Yo farmeo como pueda, es que contra Vlad y tío. Tío, en Erly, gankeame si puedes, tío, que además de que he estado puseado en Erly, Vlad y no aguanto una mierda. Que sí, que se cuide esa mierda, pero... Es que me va a seguir quitando bastante vida y... Y cuando ya no tenga va a ser un problema. Vale, me va a intentar joder el gordo, ¿vale? O sea, a veces... Mira, a ver si puedo hacerle una cosa. Vale, no está mal, ha salido medianamente bien. Desde luego es que si nos peleamos contra Vlad y que sea en torre. Pero vamos, aún así... Es que luego el cabrón mira lo que se cura. Es que he intentado joderle como que a Woodluck. Como que paso. He perdido el minion. ¿Qué tal no has dado? Ok. No creo es... ¡Ay! Joder, me he subido la E, me cago en la hostia. Se ha maximizado el W, ¿vale, chicos? Se me ha ido el dedito, se me ha ido el dedito. Qué mierda. Bueno, llevamos 10 minions, es 22. Buah, es que estoy jodidísimo, tío. Pero bueno, contra un Vlad y es que es normal, chicos. Tampoco puedo hacer nada. Grail se ha ido para abajo. Tienes que tener mucho cuidado con Vlad y sobre todo cuando tenga la barra roja, ¿vale? Ahí es cuando os tenéis que ir. Y ya cuando se le quite, pues entonces ya, si queréis. O volvéis, le déis de hostias o ya veis. Vale, ha ido a guardear casi seguro. O tiene eso guardeado, cosa que no creo porque no se ha movido en línea, ¿o qué cojones? Vale, ha guardeado Río, ¿eh? Vamos. O no usa la W porque... Ahí está, quería que usase eso. Vale, buenísima, tío. Muy buen manqueo. Gracias, loco. Ayúdame a pulsar, ayúdame a pulsar. Si puedes. Y pusamos la línea a esta torre. Intenta dejarme los minions si puedes. Ay, que mierda, hermana. Dios, esta cata parece dark. Vale. Bueno, tenía TP. Eso sí que es verdad. Con TP tampoco es que... Pero bueno. Ahí ha perdido un minion. Ahí no ha perdido otro. Ahí sí. Me ha perdido unos cuantos, ¿eh? ¿No estaba maqueando? Cabrón, puta. Fuck. Vuela la skin. Es la hostia, tío. Esta skin es la hostia, amor. Y si se llama amor, vale. Espera al salto. Cuatro salte dentro. No, es que no, no, no. Esto ni de coña. Siendo un... Bloody. Resistencia mágica. Sí o sí. Protector Petre. ¿Esto qué hacía, tío? Si hay más de tres hampers en mi... Vale, esto es la activa. Este es interesante. Es que nos va a venir bastante bien. Bastante, bastante bien. Ay, no, no pude darle ulti. Vale, ha puxado. Vamos a tirar TP. No le puede dar el pasico cargado. Vale, la mía. Gasto el gordo. Joder, ya. He perdido el gordo. Me cago la puta. Tal vez no le hemos gastado. Vale, tengo ulti, ¿eh? Vale, gasto TP, ¿eh? Tengo ulti. Joder, puta torre que al que hace coña. Avísame cuando vos justo vayas a subir y pongo el ping. Debajo. Ya no está. Que bueno, tengo agarras. La agarras está inmortal. Al menos la aprovecho. Joder, tío. Estoy farmando súper mal bajo torre, tío. Lo siento, chicos. Estoy farmando bastante, bastante mal. Hostia, escata, tú. Yo pensé que iría a Pagod. Joder, pues no me la esperaba. Yo avisé, pero no pensé que fuera para arriba. Yo tampoco. Además, estoy tan metido en torre, tío. Ni me lo imaginé. Me ha hecho gastar el flash. Mmm, ese no me gusta. Nada, tengo la de perder. Creí que se la podría hacer, pero no. Aún no he quitado casi nada. Claro, además es que como me he pillado resistencia maguito. Va, que hoy voy a top. Aquí. He estado a full, hombre. No, de gordito. No, es que no me puedo acercar. Shit. Eh, no está cata. A ver si subí otra vez para intentar matar. Es probable. Vale, no. Está valiendo la línea. Wow, regenera bastante rápido la hermana, eh. Voy a poner el ping, ¿vale? Vienes para acá, ¿no? Ok. Vale, aquí no tiene guard. En Río sí, eh. En Río lo puso hace un momento, yo creo. Vale, déjame, me hago el red para tener algo más de daño y voy. Vale, Kata quiere subir, eh. O subir o irte al red, eh. Tiene la barra roja aquí, ya. Vale. Hostias, voy, eh. Estoy yendo, chicos. Estoy yendo. Ahí, puto comín. No tengo ultias la putada, eh. ¿Está? Eh, ¿voy o no voy? Bueno, está Kata casi muerta, eh. Venga, tío. ¿En puto serio, tío? ¿Qué mierda, colega? Está de grave por ahí, eh. Yo sé. Lo sape con Black, por si acaso. Estaba muy bajo de vida. Cuidado. ¿No tiene ulti? Tiene ulti, tiene ulti. ¿Tiene ulti o no? ¿Tiene ulti o no? Sí, 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 sí. Vale, vale. Vale, pues no. Parece que no tenía ulti porque no la ha tirado en todo el rato así. Que me habría matado, yo creo. Me la puedo tirar a mí. O no sé. Porque yo lo que hice fue con la plantita ir pa' aquí. Cabrón, me has asustado. Sí, 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 sí. Y luego, ah, pues no sé. E instantáneamente inflase pa' aquí. No sé si gasto el ulti. Yo diría que lo tendría. No, la leía pillarme el rescoldo, tío. Es que no tengo nada de pasta, tío. Me caen la puta de horas. Pero bueno, no me pasa nada. Nos pillamos. Bueno, nos esperamos y nos pillamos el manto. Ojo, es que tengo la identidad del farm, tío. No, no saca el doble. Pero bueno, yo creo que en parte es normal. Estoy metidísimo en torre. Es que farmear con Sejuani bajo torre... Es un poquillo jodido. Yo sí, ahora voy. Vale, buenísimo. Good job. Ese es, eh. Tú, en cuanto pueda, vuelva a subir. Porque está siempre puseado. Yo creo que lo podemos matar de gratis. Además, tengo ulti. La verdad es que está rota de cojones la nueva Sejuani, eh. Está rotísimo. No, no. Ay, coño. Estoy bajando a la Sejuani. Vale, que atras tan bot. Tengo TP, eh, chicos. Pero, uff. Tampoco quiero irme de líneas. Voy muy mal. Vale, promes sustancia. Vale, rompéis bot. Vale, perfecto. Buenas, chicos. Buenas, chicos. A menos que la Kata flashe el muro y no se haga una triple inesperado. Guau, como se ha curado tanto, tío. Que bestia. Jódete, comíme la... Vale, ya. ¿Pero qué estás maxeando esa... ...esa habilidad? La W. Me estoy subiendo. Se me hizo la W. Creo que luego la Kusi, no me equivoco. Es que tampoco he usado mucho la Nosejuani, pero... Me gustaría pusear, pero no me he hecho un puto pedo. Me puede venir Graves y reventarme el orto, así que... Me gustaría pusear justo hasta torre. Pero va, estás tú que good luck, niño. Good luck. Vale, bien. Así gastando la W se me lanza. No, no, no. Me voy a pillar esto, desde luego. Pero, además, decanteo, tío. Decanteo. Un rostro espiritual estaría bastante, bastante, bastante bien. Espérate, porque es que un rostro me vendría súper bien, tío. Vamos a ver, sí. Vamos a ir de primera vez a por el rostro. Yo creo que está bastante bien. Tengo TP, eh, Atrox. ¿Lo tiro? No, es que... Vale, vale, entonces, sí, sí. Mejor que puse y ahora ya llego. Vale, chicos, tengo TP, eh. Uy, en botella y acción. Si ponéis un... Os va Kata, iros, iros. SS, aquí en top. No sé dónde está. Oje, qué mierda, coño. Fuck. Kata, madre. Vale, Vladi está aquí, eh. Ha vuelto. Ha guardeado Río, eh. No sé si eso está guardeado. Ahora es que no hay ni idea. Kata ha vuelto a desaparecer. A lo mejor está su blue. Mejor que luego ves. No ríes. Me acabo de salir, tío. Ir a la Kata. A lo mejor... No, la Kata está en línea, pero... Te diría que con mucho cuidado. Ya, ya, lo hombre, lo sé. Tengo la Q, eh. Míralo. Nah, ahí no podía hacer mucho. Tengo la ulti, eh. Lo intento. Tendrá el Smite. Creí que quitaría un poquito más. Sí, te soy sincero. Pero bueno. Tenía que haberme esperado más. Me he puesto nerviosito. Vamos a hacernos esto. Si vais a divear, esperadme. O no. Tengo Flash. Flash y Q. Madre mía. Madre mía. Madre mía. No, vale. Madre mía que no lo he hecho. Habría gastado ahí el... El Flash. Para... Ahora tonto. Iba a volver con el ulti, pero me parecía un mal año. Sí, ahora Atrox. Ahora Rexael. Joder. El Heraldo. Coño. Dios. El Heraldo. No me salía el puto nombre, tío. No sé por qué coñito he dicho Atrox. Creo también. Voy pañado. Porque estaba Atrox. Sí, no. Va a ser eso. Que se lo quede a alguien que puse rápido. Zed, por ejemplo. No es buena idea. No estoy seguro de que me lo dejéis a mí, eh. Es que este bicho está bastante... Bueno, me lo quedo yo si queréis, pero... Que este bicho está muy bien para eso. Para aprovechar. Bueno, me lo quedo después. Es la primera vez que tengo esto. Lo períjole. Esto tengo que usarlo cuando todos estén ahí en mí y demás. Y demás, yo os diría incluso de ir todos juntos. Intentar joder ahí una línea a lo bestia. Y con suerte a ver si Vladdy se pira para allá. Yo tengo que aprovechar el doble buff que tengo. Joder, no me he quedado gordo, tío. Qué mierda de... Daño de enfriamiento, coste de mana, daño de duración de la turn y mientras... La Q, pero de caunteo. Está el Dragon Up, eh, chicos. Está Up. Yo ahí lo dejo. En los de bot han desaparecido. Entonces, creo que no es bueno meterme. ¡No! 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 ¿Qué coño he hecho? ¿Qué coño he hecho? Estaba muerto. Soy gilipollas, tío. ¿Qué coño he hecho, tío? ¿Qué coño he hecho? Me cago en la puta. ¡Qué fail, tío! ¡Qué fail! ¡Qué fallo, tío! Si estaba muertísimo, tío. Yo también soy subnormal, tío. Tío, no sé por qué he hecho eso, chicos. No sé por qué he hecho eso. No, tengo que pedirlo bueno, pero... ¡Qué fail, chaval! Es postearme, chaval. Siento el fallaco ese, chicos. Torri. Os van por aquí, os van por aquí, eh. Tened cuidado. O no, por aquí. No, 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 no lo matas. No. Oh, oh, sí. Jop, y eso que... Sí, y eso que tenía la potis, digo... Yo creo que no. Vale, tienen aquí visión. Oh, ya está, ya está, chicos. Voy a body uso el bicho. Yo lo veo, yo lo veo. Eh... Pusar ahí a full en líneas. Que no vengan aquí, que no vengan aquí. Distraer. Mira cómo se cae la lengua. Mi porillo. Jop, a farmear, chaval. Esta tía está rotísima, tío. Pero rotísima. Chicos, es eso. Yo os habría dicho mid, sinceramente, bro. Está bien. No, pusad, pusad. Rápido, tíos, rápido. Run, bitches. Joder, ¿no habéis aprovechado una mierda? No, no habéis aprovechado, tío. No. Yo estoy intentando pusear. Es que no sé qué coño hace Lucian. Bueno, no le voy a decir nada, pero... No sé qué coño hace Lucian. Ha ido de aquí a aquí, andando. Lucian, coño. Pásalo. En vez de irse a top a pusear o a mí de aprovechar. Joder, tío. Le he visto super mega worth a ese bicho, tío. Y estaba bastante guay, chulo. Pero es que, tío... No se ha puso una puta mierda. El único que estaba en la fed ahí. Hostias. Estoy yendo, pero... Estoy yendo, eh. Tengo ulti en 10. Buah, coga la mierda, ¿no? Estoy yendo a mid. Tengo la ulti, eh. Vale, vale, vale. La caza, tío, no tengo que saltar, ¿no? Estoy yendo. No, ten cuidado, eh. No, que los... Tengo la ulti, eh. Pero es que no lo veo nada worth, tío. Pero nada. Uf, me ha enamorado el cabrón. No, no lo voy a... Quédate al gordo, Nauti. No, 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 no. Es un poco complicado dar a veces la segunda W. Esto. Vale, campeona, es complicadillo. Vale, eh... Uf, cuida ahí, Nautilus. ¿Nautilus esto de paseo? Sí, igual que Lucian, no sé. No sé qué coño están haciendo, la verdad. Ni puta idea. Bueno, por lo menos es más útil que Lucian es porque va dando carguitas. No, tío, olvídate. Ha metido la ulti, Nautilus demasiado rápido, tío. Lo ha metido demasiado rápido. Chicos. Joder, chaval, la Katarina. ¿Cuánto va? Dos, dos solo. Qué asco de campeón, colega. ¿Habéis visto lo que me ha metido? Y eso te voy a ir resistencia mágica en todos los juegos. Vale, esa es mi madre. Joder, colega. Lo que me ha metido ahí, tío. Lo que me ha metido ahí. Va full up, eh. Hombre, el Kata. Pero, joder, macho. Dios, tío, no me ha dado. Tío, y tengo rastro espiritual, tío. Y una capa negatrones, que no me jodas, tío. Para los juegos, loco. Estoy por pillarme, fíjate. No, es que no. No, estoy por pillarme cetro aviso. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis, chicos? ¿Cómo lo veis? ¿Qué es ese pitido? No sé, mío no es. Ni puta idea. Ni puta idea. ¿Ese pitido era el telefonillo? Joder. Hostias. Pues sí que está jodido, tío. Yo creí que era de la cocina, que estaba en la olla o algo. Tus últimos pitidos. No, es que no. Pasa a pelarme, tío. Contra este. Van a querer tirar mid, eh. No, están yendo arriba. La cata está yendo arriba. Toma por culo. Cómemela. Ala. Bien. El Shuriken que está en la cabeza, ¿qué es? ¿Que tienen más AD o qué? Tengo TP, eh. Tienen como un Shuriken en la cabeza. Voy, 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 voy. Chicos, 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 chicos. Vamos, eh. Vale, ha salido bien, ha salido bien STP. Hay que tirar, sí. Bueno, en esta... Sí, yo creo que podemos de sobra. Yo lo veo. Voy a poner aquí el pink. Vale. Habría que guardear ahí, pero está bien. Vamos a por... Lucian. Se acaba de quitar un guard que tenían ahí, eh. Tío, en serio, este Lucian, ¿de qué coño va, tío? Colega. Siendo la DC no puede tardar tanto en venir al varón, colega. Oh, joder, esa comida. Ahora espérate. Vamos aquí a hacerlo rápido. Tío, ahora fuera de coña. Como nos joden ahora. 3.000. 2.000. Eiffel. En serio. Just iba a saltar a la pared. Me cago en la puta. Estaba tanqueando a Atrox y va y me da a mí. Tío, se ha dado la vuelta y me ha hecho toma, jupitejo. Toda la boca. Toda la puta. Es que lo malo es que no me estoy pillando absolutamente nada de daño aún así. Os estaréis dando cuenta que tampoco es que él lo necesito mucho. Porque aún así, mira a Vlad y cómo le meto. Hay unas hostias que te cagas. Yo es que tuve que abusar al Graves antes de que se metiera con el Smyke. ¿Para eso vamos a evitarlo, el dragón de fuego? Claro, yo también. Es que, tío, creo que dentro de mi sala ha cambiado, hostia. Joder, yo también ya me vale, tío. Ha cambiado, tío. Manías mías. ¡Buenísima! La cata espera un momento y luego flashea la pared. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a pillar, tío, en ahí todo esto, sí o sí. Vamos a pillarnos, sí o sí, el guantelete. Es que nos va a ayudar muchísimo en esta partida. Aún así, estaba pensando en pillar un ZZ, ¿eh? A lo mejor luego, no sé. A lo mejor luego me han intentado pillar algo. Muchísimas gracias por la suscripción, Rafael, David, Luis, Gabriel, José. Muchísimas gracias, chicos. Y gracias por el follow, Nico. Se agradece. Gracias por la suscripción, Crazy. ¡Uh! Tres dragones y un infernal. Está bien, está bien. Voy a intentar romper esto, ¿vale? Quedad por ahí. ¡No! Es que lo que tengo que hacer es pulsar, de igual. He pedido algo, dame las dudas. Y Lucian se lanza de medio cabeza, madre de Dios. Vale, estoy en top, vale, rompiendo. ¿Ves? Hombre, si me voy... Aquí tenemos dos o tres. Bueno, todos. Sí, sí, pues vale, sí. No muere, no peleéis. No tengo TP. No, no, no. Estoy jugando. Ya, pero de los Kirin no me fío. Por eso hago tanto ping. Me fío un puto pelo. No me fío de luz. Van a defender medio, seguro. Coño, no se rompe. Ahí está. Cojones. Vale, voy a por el blue. Coño que mete la tía esta, tío. O sea, está rotísima. Se juega ni, eh. La van a nerfear segurísima. Está muy rota, eh. Vale, le he robado el blue. Estoy yendo, eh. Tengo ulti. La Saiya no tiene ulti, eh. Muy bien. Ulti se la tengo que intentar tirar a Kata. Sí o sí. No. Qué asco de Kata, tío. Kata, no te rayes, tío. Y va 2-2-3. Me estás vacilando, tío. Qué asco, tío. Tengo buena. Tengo la boca, no. Pam, 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 pam. El Nautilus va mejor que yo. Uy, no te dan cuidado, colega. Dios. No, lo he hecho muy mal. No, no. Hijo de... Es que tanto puto salto, tío. Nada, la ulti yo creo que el contra Kata la tengo que... No, no, no os peleéis. Tengo la de perder. Uy, la he hecho de puta madre ahí. No puedo volver. No, la he hecho de puta madre ahí. Qué asco, tío. Maldita W. Ah, qué mal, tío. Qué mal. Qué mal. No me esperas con el ulti de... Hostia, mira. No fucking bad. Es que el problema es Kata, tío. Y yo intento salvar a la Eze y que no se pa' qué, porque es que tampoco es que hago mucho. Y justo se ha echado el Sony a Vlad y así una de... Toma la puta. Y no sé qué build se está haciendo, pero Bailarín de la Muerte yo me lo haría de final. O no hacérmelo, porque es mejor la hoja del Rey. Es que, tío, contra el Kata me voy a pillar esto. Me voy a pillar el Jelmo, porque es que si no... Me voy a pillar el Jelmo, colega. Es que la única que me está jodiendo esta partida es Kata. Bueno, yo creo que es Kata 2. ¿Eh? No, es de Emilio, pero cómetelo, yo creo. Díselo, pero vamos. Chicos, el Rey... Tengo TP, chavales. Me puse a tope. No te están viendo. Va, Fermastún. No me jodas, tío. No me lo creo. Tío, y encima... Es que mira cómo corre la jodida. Qué asco. No. Joder, macho. Uh. Oye, pues no ha salido todo mal. Buenas, chicos. ¡Ay, qué mierda! Tío, pues si sigue, le doy. Una mierda. Puta Kata, tío. Y se ha escapado a nada. Qué mierda. No, cuidado. ¡Oh! ¡Oh! Y ese flash, tío. Qué pena. Pero bueno, está bien. Para no tragarme un ulti, por lo menos... No, no, sí, lo sé. No, está bien, está bien. Pero no tenía la ulti. Ya la había usado, tío. Ah, 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 ah. ¡Jódete! ¡Coño! ¡Dios! Qué rota está esta mierda, tío. En serio. Toma. Pero al lado este que metes después de congelarlo, ¿con qué escala? ¡Toma! Es que es bestial. AP. No, ah, no. ¿Vida? No. ¿Cuando es rojo? ¿Cuando es rojo, qué es? Vida. Por eso mismo, vida. Pues hostias. Hostia. Me tuve el caliento. Y tu W... Tío, que espérate que se caliente, tío. A ver, trae. Puto calipo, coño. Joder, tío, está de lado esto. Tío. Caliéntalo, tío. Déjalo ahí un rato y cuando ya se caliente un poco... Está congelado, loco. Qué chulo es este. El del oso. El que tengo yo, lo sé. Está chulísimo. Está chulísimo. Lo sé, se juega ni se llama. Sí, el nombre es precioso. Pues es el mejor de todos, ¿eh? ¿Qué diferencias tiene? Menos resistencia... Reducción de enfriamiento, reducción de enfriamiento... ¿Cómo tanquea tanto? Ahora os comento. Joder, es que claro, por eso mismo no me hacen una mierda. No me hacen nada de daño. Es más, si os habéis dado cuenta, muchísimas de las veces que casi me matan no me han terminado matando por eso mismo. Porque es que me regenero una puta salvajada. Es que mirad los ítems que tengo, tío. Me regenero, pero a lo puto bestia, en serio, ¿eh? Pero a lo bestia. Es más, en esta partida, por los ítems que me estoy pillando, tengo que hacer mucho lo de meterme e irme. Y luego meterme otra vez y irme. Y así. Porque es que, no sé si os habréis dado cuenta, pero es que, tío, es una salvajada. Buenísima, buenísima. Espérate, que Luciano me hace que la caiga. ¡No, no le da! ¡Ulti! ¡Qué mierda! ¡Fuck! Anda, ¿y este con el ulti? Porque se ha japao corriendo y ya sabe cómo va. Cuidado con Gata, ¿eh? Es que es la bestia de este campeón, colega. Dios, este Nautilus es el que se sale. Mira cómo va. ¿Cómo va? Bueno, ya vi 3. Sulte 3, ¿eh? ¡Hostia! Barón está up, ¿eh, chicos? Up, eh, dragón, dragón. Dragón, que lleva, barón. Vamos a barón, chicos. Es la bestia de esa skin de Atrox, ¿eh? Mola mazo. Barón, a ver, chicos. Bueno, vale, pues nada, pues nada. Nos daba tiempo de sobra, tío. A ver, la caja está por detrás. Quiero cazar al... Nos daba tiempo de sobra. Ahora ya no. ¿Y lo hacemos ahora? No jodas, no, no, no. No, 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 no. Ni a coña, tío. Es que no sé por qué coño no lo hemos hecho antes, tío. Vamos, pero nos hacemos esto. Tengo ulti, ¿eh, chicos? Por favor. Yo debería de pulsar arriba porque mira todo lo que se viene. No. Es que el tío, nos podemos haber hecho barón, tío. No sé por qué sabéis que hay ahí a mí. No, no, no. Me pira bastante. Buah, es que estoy haciendo esto anti... Anticata. Y si me he pillado el cetro abisal en vez del otro, que podía haberme pillado uno u otro, lo he hecho más que nada porque los campeones enemigos cercanos reciben un 10% más de daño mágico. Y quieras que no. Y quieras que no. Ah, que no. Hostia, no tenemos AP. ¿Qué es verdad? ¿Pero eso? Sí, lo acabo de pensar yo ahora. ¿Sabes lo que...? Ah, vale. ¿Sabes por qué me he equivocado, tío? ¿Te acuerdas del antiguo cetro abisal? Lo que daba. Ah, vale. Pues eso. Que antes el cetro abisal daba más... Sí, claro. Daba resistencia mágica global. A todo el equipo daba un 10% de resistencia mágica, creo que era. Y me he equivocado, me he equivocado. Sí, me he equivocado. Pues vale, entonces me tenía que pillar el otro. Vale, fallo mío. Pero bueno. Fallaco, además. Si tú no has un AP habría estado bien, pero es que sin AP. Vale, encima. A ver, los blanditos están en mid, que es la Kata y la Asaya. Yo voy a pusiar esto un poco, ¿vale? Todo lo que pueda. Ya no están. Vale, he pusiado la línea hasta un poquito. Es que mira a voz cómo está. Está jodidísimo. Los aguantáis los cuatro ahí. Sin pelear. ¿Te puedes hacer balón solo, dices? Eso creo. ¿Tú crees? Vale, entonces cuidado, no podemos pelear. ¿Seguro que lo puedes hacer tú solo? No, fallo. Vale, están yendo, están yendo, están yendo. Vamos todos, todos. Les pillamos por detrás, ¿eh? Se lo hacemos, se lo hacemos, se lo hacemos, se lo hacemos. Hay un puto comín, hay un puto comín, hay un puto comín. Ya están ahí todos, tanto hitos ahí. Pero lo tengo guardeado. Sí, sí puedo, sí puedo. Necesito llenar la barra roja y ya está. Ya, lo único que... Uf, complicado. Si puedo guardear ahí. Dios, Lucian, no te puedes lanzar así a bocajarro. Este es un poco loco este, Lucian, ¿eh? Estos guiris están todo crazy. Hostia, espérate que han pillado. Vale, no. Digo, espérate que pillan a este. Hombre, el cabrón con lo que aguanta. Me jodía. Tengo la ulti, ¿eh? Pero va, me la voy a guardar para cuando haga la ulti cata. Así la pillamos. Vamos a puse a arreglo. Vale, vale, vale. Tente aguantarles. Queda que no tenemos a Atrox. Pues pusamos nosotros esto. Sí, sí, pusamos porque van a ir a por él. Sí, por eso. Por lo menos una persona tiene que ir a por él. Vale, ha ido ca... Hostia. Aguanta. Vale, o sea, no tiene ulti cata harina y está Grace ahí. Un guarcito por aquí. Tío, un guarcito. Yo ya puse guarcito. Ya, pero un poquito tan... Por ahora. Vamos, pilla esta. Perfecto. Pilla la que quería. Que hija de puta. Vale, perfecto, chicos. Buenísima. Y encima yo con lo que me regenero... Tengo Flash. Flash y Q, ¿eh? Ahí está. Perfecto. ¡Uy! ¡Uy! Ahí está. Buenísima, chicos. Coño, se fue. ¡Vámonos! Me cago en todo. Es que me regenero súper rápido ahora, ya veréis. Que muera, por Dios. Vale, buenísima. Y ahora ya veis. Es que me regenero a una velocidad acojonante, loco. Mira, mira, chaval. Qué salvajada, ¿eh? Es verdad. La unfilis no ha muerto aún en toda la partida. 15 segundos. Yo iría a ir al Elder. A la taquea. Bueno. Uf, pero es que... Bueno. Tengo esa Lucian, pero vamos. Aún así, yo esto no lo veo mucho. Tengo ulti ya, ¿eh? Si viene Kata, no se la tiro, ¿eh? Me encuentro a salte. Que saltara full. O no. Pues fíjate que Krike saltaría. Buah, al minuto. Llega a saltar y se comería una hostia. Tremenda, ¿no? Lo siguiente. Hostia, lo que te has recuperado. Si ves, que te lo he dicho, que te lo he dicho, tío. Esta build es la hostia, tío. Lo único que me he equivocado con lo del Cetro, porque no tenemos AP. Pero vamos. Por lo demás, tú no sabes lo que se regenera, tío. Lo decía por el Atrox, por el básico que metió. Guardealo, porque no, por favor. Cuidado, eh. Yo no tengo wards, ¿eh? Yo tampoco. Voy a estar saliendo. Pues me hagaslo. Me ha salido. Tiro, tiro. Cuidado, porque esta base de J-Rack tienen wards ya puesto, yo sé, de los débiles. Joder, cangrejo. Ok, o se lo hagan. O se lo hagan. Para el Nene. Pues para mí, mierda. Vas a por Kata, en un momento. Vale. No sé si he separado a Kata, ¿eh? Madre de Dios, qué bonito ha sido todo esto. Drake. Me ha guardado a Kata, que mierda, colega. Bueno, chicos, ya sabéis. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme like en el comentario. Es que os ha parecido el gameplay y hasta el siguiente.